Música Ay te dijo mi chiquilla pues de aquí yo ya me voy No soporto tu desprecio es por eso que me voy Ay te dijo mi chiquilla pues de aquí yo ya me voy No soporto tu desprecio es por eso que me voy Tus palabras me lastiman no me quieres se te nota Y que es todo por tenerme esos besos ya son de otro Tus palabras me lastiman no me quieres se te nota Y que es todo por tenerme esos besos ya son de otro ¡Eso! ¡Échale compadrito! Música Mira nada más ese bajo Beto Música Ay te dijo mi chiquilla pues de aquí yo ya me voy No soporto tu desprecio es por eso que me voy Música Ay te dijo mi chiquilla pues de aquí yo ya me voy Música No soporto tu desprecio es por eso que me voy Música Tus palabras me lastiman no me quieres se te nota Y que es todo por tenerme esos besos ya son de otro Tus palabras me lastiman no me quieres se te nota Y que es todo por tenerme esos besos ya son de otro Música Y así nada más la goza Mi compadre Hugo ¡Ay, ay, ay! Música 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 Ay te dijo mi chiquilla pues de aquí yo ya me voy Música No soporto tu desprecio es por eso que me voy Música 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 Música